Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, aunque pueden tener un precio más bajo en comparación con las marcas de lujo. Los jeans económicos aún ofrecen una amplia variedad de estilos, cortes y lavados para satisfacer las necesidades y preferencias de diferentes personas. Además, gracias a los avances en la fabricación y el diseño, los jeans asequibles pueden ofrecer una calidad sorprendentemente buena, con telas duraderas y costuras resistentes que garantizan una larga durabilidad. Con la creciente competencia en el mercado, las marcas de moda han ampliado su oferta de jeans baratos, lo que permite a los compradores encontrar opciones asequibles sin comprometer el estilo ni la calidad. Ya sea que busques un par de jeans básicos para el día a día o un modelo más trendy para lucir en ocasiones especiales. Los jeans económicos ofrecen una excelente relación calidad-precio y son una elección popular entre aquellos que desean lucir a la moda sin gastar demasiado. Es por eso que a continuación te damos una lista de marcas de jeans baratos que no le piden nada a los jeans de marcas de lujo. Toma nota. 1. Lucky Brand Con una amplia variedad de más de una decena de estiros de jeans, Lucky Brand se destaca como una de las marcas de jeans más reconocidas en Estados Unidos. Originaria de California, esta marca no solo ofrece diseños modernos y atractivos, sino que también se distingue por la comodidad excepcional y la alta calidad de sus pantalones de mezclilla. La marca se esfuerza por ofrecer productos de primera calidad, prestando atención meticulosa a cada detalle y aspecto del pantalón. Tanto es así que uno de sus lemas emblemáticos es Lucky Girl, que refleja la suerte de aquellos que eligen vestir sus prendas. Además de los estilos clásicos como skinny, straight o slim, que se encuentran en otras marcas de jeans, Lucky Brand ofrece una variedad de opciones que incluyen cortes más atléticos, denim elástico para una mayor comodidad y estilos retro que evocan la moda de los 80 y 90. A pesar de enfrentar dificultades durante la crisis del coronavirus en 2020, lo que llevó a la marca a declararse en bancarrota. Lucky Brand logró recuperarse rápidamente gracias a su adquisición por parte de Authentic Brands, una empresa que posee otras marcas reconocidas como Brooks Brothers, Nautica y Reebok. 2. Wrangler Desde su establecimiento en 1947, Wrangler ha destacado como una de las marcas líderes en ventas de jeans en los Estados Unidos, con una presencia global. Conocida por sus icónicos jeans estilo texano, Wrangler ha ganado la preferencia de vaqueros y rancheros en todo el mundo. Su diseño cowboy es especialmente popular debido a su versatilidad, calidad superior y estilo auténtico. Además, Wrangler se ha convertido en la elección predilecta para aquellos que realizan trabajos exigentes, como la construcción o la carpintería, gracias a la excepcional durabilidad de sus prendas. Entre sus populares modelos se encuentra el carpenter, que ofrece bolsillos adicionales para guardar herramientas, brindando practicidad y funcionalidad en el lugar de trabajo. A pesar de su reputación de calidad, Wrangler se distingue también por su accesibilidad, con precios que generalmente se sitúan por debajo de los 50 dólares. Además de los clásicos pantalones vaqueros, Wrangler ofrece una amplia gama de productos con estilo western, que incluyen camisas, chaquetas e incluso ropa diseñada para el rodeo. La marca cuenta con una hermana llamada Lee, que comparte la misma reputación y ofrece productos similares. Sin embargo, Lee se diferencia por ofrecer precios más económicos y un estilo más casual en comparación con Wrangler. 3. Pepe Jeans La marca tiene sus raíces en Londres, donde abrieron su primera tienda en un mercado hace casi medio siglo. Desde entonces, han sido pioneros en Europa al desafiar directamente a las grandes empresas estadounidenses en el mercado de la moda. Con el tiempo, han expandido su presencia a más de 60 países en todo el mundo, con tiendas ubicadas estratégicamente en diversos rincones del planeta. Aunque han ampliado su gama de productos con el tiempo, los jeans siguen siendo el producto estrella de la marca, manteniendo su posición central en su colección. A pesar de su creciente reputación y alcance global, los precios de sus productos no son prohibitivos, lo que los hace accesibles para una amplia gama de consumidores. En sus tiendas se pueden encontrar opciones para todos los gustos y estilos, desde los clásicos blue jeans de corte recto hasta modelos más modernos y desgastados con cortes ajustados y detalles desgarrados. La asequibilidad de sus productos es una característica distintiva que los diferencia, lo que les permite competir en igualdad de condiciones con las grandes marcas a nivel internacional. 4. Diesel Es una marca innovadora, reconocida por sus campañas publicitarias revolucionarias y por colaborar con otros gigantes de la industria de la moda, como el legendario diseñador alemán Karl Lagerfeld y la marca deportiva Adidas. Ofrecen una amplia variedad de modelos de jeans, pero sin duda, el más destacado es el Jog Jeans. Estos pantalones son conocidos por su excepcional comodidad, gracias a su exclusiva mezcla de tejidos patentada, que les confiere una tela suave y flexible. Disponibles tanto para hombres como para mujeres, los Jog Jeans están disponibles en una variedad de estilos, desde entallados hasta slim y cortes más tradicionales. Su atractiva combinación de estilo y comodidad los convierte en una opción popular para aquellos que buscan jeans de alta calidad a precios accesibles. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.